Bienvenidos a un nuevo episodio de AudioTV, tu fuente de audio en vivo. En este programa vamos a ver los siguientes temas. Empecemos hablando de qué es la latencia. La latencia es el retraso temporal que ocurre desde que una señal es capturada hasta que llega al destino final. Se mide en milisegundos y en sonido en vivo es crucial mantener estos valores lo más bajo posible ya que es perceptible y podría afectar a la sincronización entre lo que se ejecuta y lo que se escucha. Aparte del tema de no poder tocar cómodamente tu instrumento, también pueden generar temas de cancelaciones. Las cancelaciones se pueden dar de forma total o parcial. Lo más común cuando hablamos de este tipo de aplicación donde una señal tiene retraso respecto de otra es que se genere un filtro de peine o que no se perciba determinada frecuencia de la señal en cuestión que sea importante. No entraré en mucho detalle en el tema técnico sobre este tema pero si quieren aprender más a profundidad los invito a mi escuela online en Patreon. Cuando usamos plugins en vivo, esto de los filtros de peine empieza a ser un tema a tener muy en cuenta ya que dependiendo del plugin que uses, será la latencia que se agregue solo a ese canal donde lo estás usando. Por ende, si estamos microfoneando un amplificador de guitarra con dos micrófonos sin la intención de que esto sea un estéreo y ponemos un plugin en uno de esos dos canales y ese agrega latencia, habrá un filtro de peine. Cosas que no queremos que suceda seguramente. En softwares de plugins externos siempre vienen grupos de latencia donde podemos alinear el retraso de todos los canales llevándolos al que más retraso tiene y así poder estar igualándolos en tiempo. Aunque lo que no se tiene muy en cuenta es que si no pasaste todos tus inputs de tu consola digital al software de plugins vas a tener una latencia diferente entre los canales que pasan directo al master de tu consola y los que pasan por el software de plugins externos. Por el lado de los outputs, este tema he visto que poco se toma en cuenta y me parece de mucha importancia. Si nosotros llegamos a generar latencias distintas en las salidas, podemos generar varios problemas. Si hacemos sala, nos encontraríamos con señales fuera de tiempo que si no hicimos una optimización de sistemas puede que nos genere problemas como cancelaciones o filtros de peine. En el monitoreo es habitual seguir un clic. Ahora imagínate que ese clic le llega antes al tecladista y después al baterista. En ese caso irían a tiempos diferentes. Claro que depende de qué tanta latencia sea la diferencia pero es un problema a tener en cuenta. Muchas consolas digitales hoy en día traen la opción para decidir si vamos a compensar la latencia en los inputs y en los outputs. Entre dispositivos también tenemos latencias, claramente. Entre un micrófono de voz que llega por cable directo a la consola y entre un micrófono inalámbrico habrá uno que llegue antes que el otro. Uno viaja directamente a la consola mientras que el otro viaja por el aire haciendo varias conversiones de formato, etc. Y esto obviamente requiere un tiempo, así sea mínimo, requiere un tiempo mayor que el del otro micrófono con el cual no estarán llegando a tiempo a la consola. Ahora bien, todo equipo digital agregará algo de latencia. Por lo general es mínima e imperceptible. Pero es importante saber que le agregarán, por ejemplo, lo del micrófono inalámbrico, sumado a que se manda por un protocolo como Dante. Tendrá más latencia todavía. Si un micrófono de batería lo pasamos por un stagebox digital, agregará posiblemente una mínima latencia y así sucesivamente siempre. Los valores en milisegundos de cada dispositivo es algo que el fabricante te dirá. Los problemas serios empezarían a pasar si enviamos por caminos diferentes dos fuentes de captación para un mismo instrumento. Pero todo dependerá de cada caso en particular. Como cierre en este tema me gustaría mencionar que la latencia es algo del día a día que hay que tener en cuenta en todo momento para lograr los mejores resultados. Ahora que ya estamos más empapados con el tema principal de este episodio, pasemos a la sección de tour. Estuvimos en un lugar hermoso e increíble. Pasamos por el Teatro Romano de Mérida, España. Este teatro fue construido por los años 16 y 15 a.C. Por el siglo IV se implanta el cristianismo y se deja de usar el teatro ya que consideraban inmorales las actuaciones teatrales. Con el paso del tiempo se derrumbaron algunas partes y se fue tapando de tierra dejando visible solo la parte alta. En el año 1910 se iniciaron las excavaciones y posteriormente se hicieron las remodelaciones para poner en funcionamiento completo a este teatro. Ahora sí, te voy a contar un poco sobre el audio que usamos. Por obvias razones el sistema de sonido principal no se podía colgar, así que había un stack de 7 cajas por lado del Leopard de Meijer Sound y de Outfill un 5 por lado del mismo modelo y Mata. De subs había un arreglo cardioide en stack del 900 LFC de Meijer Sound. También había limitaciones de nivel de presión sonora, 100 decibeles SPL sin ponderación era el límite. Y había que tener sumo cuidado de no tocar ni romper nada del patrimonio histórico. En el Seifil en mi escenario tenía un sub 900 LFC por lado con un top también por lado Ultra X42. La verdad no lo usé ni lo prendí, nos manejamos todos con las mezclas de Inears. De Drownfield usé un UM1P de Meijer Sound. Usamos dos Axion Digital de Shure de la empresa local ya que teníamos músicos invitados. Un violín, un cello, una guitarra flamenca, más unos tallbacks nuestros también. Y para las mezclas de estos músicos invitados usamos PSM1000 también de Shure. Y eso fue todo el equipo que usamos. Del resto usamos nuestro equipamiento de toda la vida, de todas las giras. Y la empresa que puso el sonido se llama Sonido Juan Ángel. ¿Sabías para qué sirve el botón que tiene el micrófono de Manuel Turizo? Ese botón sirve para comunicarse internamente con todo el equipo técnico y artístico durante el show en vídeo. De esa manera puede dar instrucciones. Nosotros tenemos dos micrófonos con botón que son para Manuel y uno más para Julián. De esa manera pueden estar cantando y simplemente con hundir el botón la señal se dirige hacia otro canal y lo podemos dirigir a la comunicación interna sin que el público lo escuche. El micrófono es de la marca Shure, el modelo es el AD2 de la serie Accion Digital y en nuestro caso dirigimos esta señal por el protocolo de Dante sin hacer ninguna conversión de análogo a digital. Claro que también vas a poder encontrar esta solución de botón de Tollback en otras marcas como Electrosonics y etc. Contame si ya sabías sobre esta curiosidad en los comentarios. Y ahora pasemos a la sección de novedad. Dentro de las novedades para este mes tenemos la del nuevo sistema DRF de Sennheiser llamado Spectera. Este sistema será digital, bidireccional y de banda ancha utilizando WMAS, Wireless Multichannel Audio Systems. ¿Cuál es más o menos la movida? Bueno, en una unidad de rack vas a tener hasta 64 canales DRF que pueden ser micrófonos e in-ears. Ahí mismo se conectan las antenas por cable de red. Con lo cual una ventaja enorme será la capacidad de tantos sistemas inalámbricos en tan poco espacio físico. También será mucho más eficiente en el espectro radioeléctrico, ya que en una frecuencia podrán viajar varios canales de audio. Esto es por el WMAS. Otras características que informan es que tendrán control remoto, que existirá un bodypack donde se podrá conectar un micrófono y un auricular al mismo tiempo. Y Spectera estará analizando el espectro de forma continua para detectar interferencia. Hablando de latencias, en este programa justamente informan que será de 0.7 milisegundos la latencia en los sistemas de IEMS. Respecto al WMAS, Shure sacó una noticia contándonos un poco más sobre esto, ya que estuvieron trabajando en conjunto. Entre muchos detalles quiero rescatar el más significativo, que es que la FCC y el CEPT adoptaron cambios regulatorios que permiten que los sistemas de micrófonos inalámbricos usen bloques más amplios. Entonces ahora es posible que varios canales de audio compartan la misma frecuencia. Así que bueno, estamos viviendo una nueva historia en el mundo del audio en vivo y puntualmente en el área de radio frecuencia. Estas noticias y más las comparto en mi web leonsonidovirtualpro.com. Así que no olvides ingresar ahí a diario y también los invito a mi canal de difusión de WhatsApp, donde los mantengo al tanto de todo lo que voy haciendo. Y hasta acá este nuevo episodio de AudioTV. Espero que te haya gustado, recordá suscribirte y prender la campanita porque todos los lunes subo un nuevo video a mi canal de YouTube. Y estemos en contacto, por redes sociales me vas a encontrar como León Sonido Virtual en todos lados. ¡Chao!